Como de momento la luz que hay no es del todo fuerte, apostaremos por palas de color dorado para que allá abajo den un poco más de volumen. Para que en última instancia el pez ubique el spinnerbait y ataque mejor al señuelo. Iván sigue barriendo e insistentemente la orilla a ver si a primera hora alguno está en las capas superiores comiendo. Vamos a intentar echar alguna postura con G porque de momento no hemos logrado levantar ningún pez. Vamos a probar en otra capa de agua. Ha sido cambiar de técnica y los resultados han llegado rápidamente. ¡Gracias!